Hola, soy Walter Balustro, vengo en representación de la feria Frutos de la Tierra y el Río. Venimos invitados por INTA para que van a hacer presentación sobre lo que es el Consejo Local o Regional de Productores. Y bueno, venimos con la expectativa de ver de qué se trata, de qué se trata en el tema de hoy, para charlarlo con la comisión de la feria y tendríamos que elegir a un representante para representar a la feria. Y bueno, creemos que las expectativas son muchas porque entre la comisión, al haber un representante que nos dé la inquietud hacia el INTA que pueda ayudar a la feria, nos va a aportar mucho. Así que venimos con esa expectativa a ver qué pasa.